Vamos a ver dos herramientas interesantes, la de superposición de imágenes y la de superposición de foto. La superposición de imágenes nos va a permitir, por ejemplo, ubicar, si os acordáis, en alguna clase anterior vimos como en Galicia, en la zona de Galicia, colocamos un mapa topográfico perfectamente georreferrado. Pero, por ejemplo, si no tenemos ese mapa georreferenciado, no va a saber o no va a colocarse correctamente. Entonces nosotros podemos superponer esa imagen JPG y recolocarla de manera que quede bien puesta. El ejemplo que voy a usar ahora no va a ser con un mapa topográfico, va a ser usando un mapa turístico. Me he ido a Barcelona y he descargado una imagen de internet de un mapa turístico de esta zona del Echample y de la zona de Costa. Y vamos a añadir superposición de imágenes. Veis que se me abre aquí una plantilla y voy a buscar esa imagen JPG. También pudiera darle la dirección de internet, pero la he descargado. Es esta. Vamos a abrir. Y ahora nos la va a cargar. Aquí está el mapa turístico. Que, como veis, no está correctamente colocado. Vamos a hacerlo un poco más transparente, porque eso nos va a permitir ubicar mejor la imagen. Sin cerrar esta ventana de información, la aparto un poco y mediante estas crucecitas verdes puedo modificar la imagen y recolocarla. Y eso es lo que voy a hacer. Tengamos en cuenta que este es un mapa turístico y que probablemente no sea 100% a escala perfecta, pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Para ubicar bien la imagen, pues tened en cuenta que vais a necesitar tiempo y paciencia. Un poco de tiempo y paciencia para ir ubicando correctamente los puntos. Con este también podemos rotar, podemos hacer una rotación de la imagen, moverla completamente y ir jugando un poco con las dimensiones de la imagen hasta que quede bien. También jugamos un poco con la opacidad para ir viendo un poco mejor su ubicación. Así que mientras, bueno, como digo, esto requiere un poco de tiempo y paciencia para que quede bien colocada. Así que voy a hacer una pequeña pausa hasta que esté conforme con lo que tengo para enseñaros el resultado. Bien, bueno, sin llegar a ser perfecto, creo que es bastante aceptable lo que tengo, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí Turismo, El Salvador, no, Barcelona. Bueno, BCN, vamos a dejarlo opaco y lo voy a aceptar. Aquí vemos, ya se me ha agregado y pues puedo ver algunas de las cosas turísticas que hay, ¿no? En Barcelona, en este caso. La G, pues no sé qué es. La Monumental, Plaza de Braus. Bueno, pues la Plaza de Toros, por ejemplo. Estaría aquí. Siempre puedo editarlo esto, ¿eh? Botón derecho, propiedades y lo puedo modificar. Aquí hay otras opciones. Como por ejemplo actualizar esa imagen. Si fuera una imagen que la está leyendo de internet y se va modificando a ciertas horas, tiene una evolución temporal, pues la puedo poner aquí. Muy bien, ya tenemos nuestra imagen superpuesta. En este caso un mapa turístico, pero puede ser un mapa topográfico. Si tengo una foto aérea en papel del año 60 que he escaneado, pues la puedo superponer aquí. También ahora vamos a ver cómo superpongo yo una foto que puedo haber tomado en campo. Y para eso me voy a ir a, voy a recuperar el volcán de Chaparrastique. Y vamos a introducir una foto que yo tomé. Bueno, en este caso la he cogido de internet, pero una foto que pudiera ser, vamos a desactivar esto, del volcán, desde alguna zona cercana al volcán. Y lo que hay que hacer, os voy a enseñar la, bueno, os voy a enseñar primero la vista. Tengo que buscar la vista exacta en la que yo tomé la foto. Para colocarla lo más fielmente posible en la imagen. Voy a ir lo más cercano al suelo. Y buscar una vista que se adecue a la foto, que ahora vais a ver cuál es. En añadir foto, nuevamente, bueno, aquí pongamos foto chapa. Rastique, van a ser correctos. Vamos a buscarla, examinar, aquí tengo yo mi foto. Y aquí veis ya como ha aparecido. Entonces lo que tengo que hacer es buscar el mejor ángulo, la mejor perspectiva. Igualmente la puedo hacer transparente. Y en foto, aquí hay los diferentes parámetros que yo puedo ir modificando. Para acercarme más a la imagen correcta. No voy a ser muy preciso por tiempo, pero igual que antes, pues también, ¿no? Paciencia, un poco de paciencia. Y ir toqueteando aquí los parámetros. Vamos a dejarla así. En teoría, pues digamos que está bien. Que esa es desde donde yo tomé la foto. Y ya la he hecho coincidir. Al darle a aceptar, como veis, queda en una capa. Supongamos que estoy navegando por otros lugares. Y aquí queda la foto que he añadido. Darle doble clic. Nosotros iríamos a ese lugar. Y nos enseñaría. Aquí veis como se despliega la foto del volcán. Y incluso, pues, se abre un nuevo menú en el que yo podría estar desplazándome por dentro de esa foto. Como veis. Una foto, pues, que yo he tomado. En este caso del volcán. Bueno, no la he tomado yo directamente. La he descargado de internet. Pero bueno, para efectos del ejercicio. Aquí veis claramente. Y, claro, la marca queda en el lugar que yo he hecho la foto. Muy bien. Pues, estas son las opciones. Añadir foto. Y añadir una imagen. Una superposición de imagen. Vamos a profundizar un poquito más en la superposición de imagen. Aquí en actualizar, que os comentaba que esto podía hacer referencia a alguna imagen en internet que se fuera actualizando con el tiempo. Bueno, no sé, por ejemplo, algo meteorológico. Pero quisiera centrarme en este, en el parámetro WMS, el webmap server. A partir de aquí podemos introducirle nosotros una dirección web con una serie de capas ya georreferenciadas que tenga algún servidor. Por ejemplo, yo voy a hacer el ejemplo con, en el salvador, el centro nacional de registros tiene en su geoportal un servicio de webmap server. Y aquí está la dirección. Esta es la que yo voy a copiar esta dirección del enlace. Y dentro del parámetro, aquí ya lo había añadido, pero le vamos a dar a añadir y copiamos la URL aquí. Y nos va a encontrar todo lo asociado con ese servicio. En este caso tenemos los cantones del salvador, los municipios, ríos importantes. Por ejemplo, vamos a cargar, yo había cargado los departamentos. Aquí está. Damos doble clic. Incluso podría cargar más información de golpe, pero no lo voy a hacer por si se tarda mucho. Le damos a aplicar. Eso sí, geográficamente, como yo sé que esto está en el salvador, me he ido al mapa en el salvador. Más o menos en la zona, en la región donde se tiene que superponer esto. Le damos a aplicar. Aceptar. Aquí le puedo cambiar el nombre, ponerle departamentos, el salvador. Y aceptar. Como veis, esto lo está leyendo directamente del Centro Nacional de Registros aquí en el salvador. Yo no puedo editar esto porque es una capa protegida. Se está actualizando del servicio de ellos. Vamos a cargar otra información. Por ejemplo, vamos a intentar cargar los ríos. Bien. Como veis, no es la mejor calidad del mundo. De hecho, es una imagen. JPG. Pero bueno, para que veáis que se puede cargar información desde servidores. Desde servidores web. No sé si a ver las calles, por ejemplo. Bueno, ahí tenemos las carreteras principales. Muy bien. Bueno, pues para que veáis esta opción de Web Map Server. En la descripción de la clase os voy a poner en España. También hay servicios de Web Map Server. Y ahí podréis descargar o cargar, mejor dicho, dentro de Google Earth. Varios tipos de información en este caso que estoy hablando de España. Muchas gracias. ¡Gracias! Sí. Gracias. Gracias.